No todos los juegos de terror tienen que ser para adultos, aquí tenéis Franky, un juego de monstruos clásicos, Frankenstein, básicamente el monstruo de Frankenstein, pero para los más peques. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo. Para jugar a este Franky dejamos todas las piezas de monstruos en la mesa, en la caja, donde queráis, y a un lado los hilos de colores. Y separamos las cartas en cuatro mazos según el tronco y cabeza, los pies y las dos partes del cuerpo y los brazos, básicamente. Estos mazos se mezclan, hay unos niveles de dificultad de hilo, tres es lo más difícil, sería experto, dos y uno. Aquí por ejemplo este es el de dos. Podéis jugar con los niveles que queráis. Se mezclan y se reparte una a cada jugador, que será su objetivo. El resto se dejan ahí porque se puede cambiar de objetivo. Y una vez que las tengamos, pues vamos a jugar. Básicamente lo que hay que hacer es encontrar todas las piezas que pueden coincidir, en este caso han coincidido o pueden no coincidir. Por ejemplo esta sería la cabeza, y tendría que encontrar los brazos, las piernas, etc. Y una vez que las tenga, puedo empezar a coser. Tengo que coger el hilo correspondiente, en este caso es de color amarillo, y tengo que unir el cuerpo con las piernas haciendo este patrón de hilo, que sería de aquí a aquí, vamos a ponerlo alineado, ya está. Pues sería de aquí a aquí, luego por aquí, hacia abajo, otra vez por aquí, para aquí. Puedo volver, se puede pasar hasta tres o cuatro veces por cada sitio, luego por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Cuando se esté completo, pues paso al siguiente, bueno esta es la cabeza, pues habrá que poner el brazo, pues con este patrón. Aquí el color no importa, pero sería con este patrón, que es más complicado. Y el otro brazo con este patrón. Si conseguimos el primero que consiga completar su monstruo y comprobar que las costuras son correctas, habrá ganado el juego. Pues para perder el miedo a los monstruos, Frankie.